Hola nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y estoy aquí nuevamente para comentar otra noticia que tiene relación con la Fórmula 1 y se trata del equipo McLaren. Bueno, como ustedes sabrán, todos sabemos que para el próximo año McLaren contará con el español Fernando Alonso y tendrá como compañero al también campeón Jenson Button. Pero bueno, esta noticia habla que Ron Dennis, quien es el jefe de equipo de la escudería británica no prevé ningún problema entre el piloto español y el mismo y se espera que McLaren, ahora que Fernando Alonso va a regresar a McLaren se espera que no haya ningún problema entre ellos recordemos que en el año 2007, cuando Fernando Alonso estaba en McLaren la temporada 2007 del equipo de walking estuvo marcada por el famoso escándalo del espionaje cuando espiaron a Ferrari, que en ese entonces se coronó campeona del mundo de constructores y yo sé que en ese año McLaren terminó último en el campeonato mundial del 2007 y bueno, recordemos que en ese entonces por el escándalo del espionaje que había sido un gran escándalo mundial la FIA le quitó todos los puntos a McLaren y no hubo ninguna sanción para los pilotos pero sí para el equipo y bueno, como ustedes sabrán y todos sabemos que Honda va a volver a suministrar motores a McLaren para el próximo año y esperan y esperan que haya una solución para su resultado de este año ya que tendrán ya que cambiaron cambiaron los motores Mercedes después de mucho tiempo por los motores Honda así que espero que McLaren pueda mejorar y que Fernando Alonso también que McLaren pueda mejorar con su nuevo proveedor de motores y bueno, eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 que estén todos bien cami y fuera chao